¿Qué pasa o qué? ¿Qué? ¿Qué? Para mí, tú eres una trola No podrás hacerlo porque tus skills aquí ya no molan Te presenta a puto Johnny Viz y a ti te llaman Eduardo Manos Escaiola Eduardo Manos Escaiola va pa' fuera Yo te incrusto en el corazón con la ponte a la pifera Loco, a pistola va pa' fuera nego, no en manos tijeras pero en los ritmos siempre doy pa' el pelo Pero necesitas un peluquero porque eso negro lo tienes muy largo y yo lo hago dentro de mi prefijo y fijo que eres un hijo bastardo Un hijo de bastardo esto es toda la clase y voy, han visto que en esto tengo dinámica en tu boy esto es dinamita, si en trocha, solo eres un toy dices eso si no sabes ni que es el canibal destroy A mí me la suda que sea el canibal destroy sé que soy un animal que se come este toy ¡Vivo! ¡Te jodo la vida dinámica y tú estabas en la aula de acullida! ¡En la aula de acullida! Tú estabas en África esperando a que te dieran la comida ¡Fua! 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 así como una rima revienta la adrenalina ¡Fua! Me comí a tu padre, me comí a tu madre a todos tus familiares y llené la barrida ¡Fua! Es que me voy a comer tu platero y te quedarás sin vida ¡Fua! En ese momento descubriste que los placeres lo demuestran todo en esta vida. Después te pediste el sendero, sabriste que no podías aguantar tu piel. Pero lo has visto, que yo soy Jesucristo, e insisto que repetiste la rima. Primo, es que tengo estilo, eres un Maticama, ahí está la salida. Ahí está la salida, he repetido la rima, con lobo tú esta mañana, con la Nandercló en la tarima. La bici esta mañana con resaca, así que cállate, pongo a frica, bambata y con tarima. Y con tarima, pero ese lo causo, ¿qué causo? Cuando yo te bajo la autoestima. No te vengas con estas pruebas, porque yo soy un animal. Eres un animal, estás a mi el cabrón, como con el cáncer, estás en la cárcel y sin limas. Así que cállate mi prima, esto es Foyer, te aplauso pura nitroglicerina. ¡Replica! 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 En 3, 2, 1... ¡Replica! ¡Ale, negro! ¡Oye, oye! ¡3, 2, 1... ¡Tiempo! Oye, primo, con que adicen al ritmo, te parto. Reclavo cada tres y no me llega ni al impacto. Madre mía, es un normal, vaya, fosa, las ales, la ida y vuelta, del andel de nueve y tres cuartos. ¡Ay, me digo en cuartos, pero cuando haces más en rápida, te da un infarto! ¡No es un infarto, es que me he metido en tu mente y el subconsciente te dice por dentro lo parto! ¿Ha visto a mi primo? ¡Este es el infarto! ¡No lo pillas, pero lo estoy metiendo dentro de tu tractor! ¿Dentro de tu tractor? ¡Pero tú eres un misionero! ¡Estáte al tanto! ¡No puedas hacerlo como yo! ¡S-O-L-F-L-O! ¡F-L-O cuando canto! ¡No tienes flow cuando canta! ¿Sabéis tú? ¡S-O-L-E se llevo rito en mi garganta! ¡Joder conmigo mi bala! ¡Ahora estás tú bien, pero no necesitas tanto! ¡Barracho para rock con pata! ¡Rock con pata! ¡Pero en esta mierda te lo digo, mamá! ¡Sabes el drama! ¡Que vocalizas menos que borracho! ¡Vendes dentro de Futurama! ¡No! ¡No puedes verlo con el que posible que ya se foyer! ¡Oye, que me jodes o tolar! ¡Soy Foyer, ven en donde te cagulo, siempre has gentai! ¡Ah! ¿Hablas de gentai? ¡Pero en esta mierda yo tengo el espectáculo! ¡No! ¿Tú eres Foyer? ¡No! ¡Eres Foyver, gentai! ¡Te gustan los tentáculos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Los tentáculos, apestos y sonando abrupto, primo, no tengo tu tinta, te ando como pulpo, visto en esto! ¡Tú eres un colal, primo! ¡No me ganas y te disparo como el hand-light! ¡Como el hand-light! ¡Pero yo tengo otro control! ¡Eres un insulto porque eres un mongol! ¡Haces mucho puto en el Estado Español! ¡Gano yo porque lo dijo el pulpo por tiempo! ¡Gano yo que he decidido! ¡Gano yo que he aprobado bien elenco! ¡Pero ya de ahí cab人! ¡Voy a llevarle y chavales! ¡Dale mantiene la bosta! ¡Tres, dos, uno! ¡Gano yo! ¡Gano yo ya! ¡Gano yo queак! ¡風en! ¡Vamos! Peace! ¡Estoy!